¿Sabía usted que tener una mala postura le puede llevar a grandes consecuencias como dolores de espalda? Pues si no lo sabía, hoy en Chicos Salud les estaremos hablando un poco sobre la mala postura. El dolor de espalda es uno de los malestares más extendidos y más sencillos de prevenir. Hacer ejercicios de flexibilización con pilates o yoga y potenciar la musculatura abdominal y dorso lumbar con natación o en el gimnasio. Son uno de los pequeños cambios con los que puedes prevenir enfermedades de la columna. Es importante adoptar una buena postura incluso al caminar, trotar, correr y aunque no lo creas hasta para sentarse. Pues una mala postura podría conllevar al deterioro de la columna y causar dolores y un gran malestar. Recuerda cuidar la higiene postural en la escuela y en el trabajo. Tómate mínimo 10 minutos de ejercicio y te sentirás mucho mejor. Será hasta la próxima de Chicos Salud. ¡Chao!